Respecto a las falencias, ya te digo, soy usuario de taxis y remis semanalmente y asiduamente. Y he notado la gran falta en un lugar de limpieza en los vehículos, la falta de alcohol o sanitizante, y tanto el plástico o mampara divisoria entre chofer y pasajero, que es cuestión, creo que hay una ordenanza y un protocolo. Y en el 60, 70% de los casos no se cumplen. Es más, me ha pasado que le he dicho como algo constructivo o como cliente al chofer y te miran de mala manera. O le digo, por favor, póngase bien el barbijo y te dicen, no puedo respirar. Y es todo un tema. Yo creo que nos tenemos que cuidar entre todos. También creo que ellos prestan un servicio, lo venden, porque no es gratis. Y creo que son cosas a mejorar. Son críticas constructivas para el resto de la población que usa taxis y remis. Tal cual. De hecho, hay que decir, Néstor, que hay una ordenanza que exige cómo sería el protocolo en este tipo de transporte público, ¿no? Sí. Mirá, la sola mención de ayer, traté de comunicarme en la municipalidad y después, bueno, de 20 minutos, me traté de dar con una oficina que aparentemente son las encargadas y me dijeron, bueno, vamos a decirle a los inspectores que andan en calle. Diríjase por nota. La empleada de ahí me dice, creo que sí que hay una ordenanza. Y vos ves que hay gente por todos lados, pero vos los inspectores en la calle no los ves. Bueno, los inspectores de tránsito, muy pocos son los que se ven. Yo ahora anduve toda la mañana en el centro por unos temas médicos y no vi ningún inspector de tránsito.